Un lugar en el que poder reparar cosas rotas e inservibles, dotado de herramientas que puedes compartir y con personas que te pueden ayudar a hacerlo. En el barrio Granadino del Realejo ha abierto sus puertas la Recicreativa, un espacio que ofrece todo esto y que además se convierte en punto de encuentro. Tener un sitio para hacer arreglos, un sitio que compartimos con herramientas compartidas, materiales compartidos y conocimiento compartido. Reparar, reutilizar, reformar y darle más vida a los objetos que tenemos. El proyecto nace con el objetivo de hacer este mundo un poco más sostenible. Funciona como asociación y gracias a la contribución de sus socios. A través de una campaña de crowdfunding en la plataforma Goteo dan sus primeros pasos. La gente que sea socia puede venir aquí, utilizar las herramientas y luego también utilizar el espacio de cafetería. El espacio de cafetería sí va a estar disponible para todo el mundo, pero las actividades y los talleres van a ser para el socio. Si tienes en casa una cosa que no sabes arreglar, pues te la traes y te ayudamos. O si sabes arreglarla pero no tienes la herramienta, pues te vienes aquí y aprovechas la herramienta del taller. Existen dos espacios, uno dedicado de manera más exclusiva a taller y otro para reparaciones y talleres más silenciosos, donde se ubica la cafetería. Ser un punto también de encuentro entre gente del barrio, entre amigos, entre generaciones también. La Recicreativa es un proyecto ciudadano e inclusivo que pone en marcha el colectivo Granada en Transición, tomando como ejemplo otros espacios de ciudades como Roma, París o Berlín. Gracias. Gracias.